Música Pongo a correr, esparo y cabeceo Espejo una parola que no pucha allí Escoito un crack, una miña cabeza Ergo me rápido, pero subo allí No puedo ser, esto no lo creo Véjame de fuera, estoy fuera de mí Estoy fuera de mí Estoy fuera de mí Estoy fuera de mí Fora de mí Siente que se acerca, curiosos, preocupados Din que está un montón, pero subo allí No hay de me ver, no hay de me siente No hay de me escoita, pero subo allí Levan ambulancia, un corpo tapado A xente se marcha, pero subo allí Estoy fuera de mí Estoy fuera de mí Estoy fuera de mí Fora de mí Ponto a caminar, no sé para dónde Miro alrededor, todo es transparente Creo que son un fantasma, camino libre Nada de detén, atraveso paredes, atraveso xente Te hay una cinta, con círculo a caminar, no sé para dónde Estoy fuera de mí Estó fuera de mí Estó fuera de mí Fuera de mí Estó para mi Estó ha divertido Estoy fuera de mí ¡Fuera de mí! Estoy fuera de mí Gracias por ver el video